Lectura de la Biblia en un año Nueva versión internacional para hoy Primero de Septiembre Jeremías, capítulo 25 Esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el año cuarto del reinado de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, durante el año primero del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El profeta Jeremías se le dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Desde el año trece de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy. Y conste que ya han pasado veintitrés años. El Señor me ha dirigido su palabra. Y yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. Además, una y otra vez, el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas. Pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban. Dejen ya su mal camino y sus malas acciones. Así podrán habitar en la tierra que, desde siempre y para siempre, el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos. No me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor. Sino que me irritaron con la obra de sus manos, para su propia desgracia. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso. Por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte, y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante setenta años. Pero cuando se hayan cumplido los setenta años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Haré que vengan sobre ese país todas las amenazas que les anuncié, y todo lo que está registrado en este libro, y que Jeremías ha profetizado contra las naciones. Los caldeos, a su vez, caerán bajo el yugo de muchas naciones, y reyes poderosos. Así les daré lo que merecen su conducta y sus hechos. El Señor, el Dios de Israel, me dijo, Toma de mi mano esta copa del vino de mi ira, y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envíe. Cuando ellas la beban, se tambalearán y perderán el juicio, a causa de la espada que voy a enviar contra ellos. Tomé de la mano del Señor la copa, y se la di a beber a todas las naciones a las cuales el Señor me envió, a Jerusalén y a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus jefes, para convertirlos en ruinas, en motivo de horror, burla y maldición, como hoy se puede ver. También se la di a beber al faraón, rey de Egipto, y a sus siervos y jefes, y a todo su pueblo, a todos los forasteros, a todos los reyes del país de Uz, y a todos los reyes del país de los filisteos, a los de Ascalón, Gaza y Ecrón, a los sobrevivientes de Asdod, a Edón y Moab, y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro y de Sidón, a todos los reyes de las costas al otro lado del mar, a Dedán, Temá y Bus, a todos los pueblos que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de las diferentes tribus del desierto, a todos los reyes de Simri, Elam y Media, a todos los reyes del norte, cercanos o lejanos entre sí, y a todos los reinos que están sobre la faz de la tierra. Y después de ellos, beberá el rey Cezac. Tú les dirás, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Emborráchense, vomiten y caigan para no levantarse más, por causa de la espada que estoy por mandar contra ustedes. Pero si se niegan a tomar de tu mano la copa y beberla, tú les dirás, así dice el Señor Todopoderoso, tendrán que beberla. Desataré calamidades contra la ciudad que lleva mi nombre. ¿Y creen ustedes que no los voy a castigar? Al contrario, serán castigados, afirma el Señor Todopoderoso, porque yo desenvaino la espada contra todos los habitantes de la tierra. Tú, Jeremías, profetiza contra ellos todas estas palabras. Ruge el Señor desde lo alto. Desde su santa morada, hace tronar su voz. Ruge violento contra su rebaño. Grita como los que pisan la uva, contra todos los habitantes del mundo. El estruendo llega hasta los confines de la tierra, porque el Señor litiga contra las naciones. Enjuicia a todos los mortales, y pasa por la espada a los malvados. Afirma el Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. La calamidad se extenderá de nación en nación. Una terrible tempestad se desata desde los confines de la tierra. En aquel día, las víctimas del Señor quedarán tendidas de un extremo a otro de la tierra. Nadie las llorará, ni las recogerá, ni las enterrará. Se quedarán sobre la faz de la tierra, como el estiércol. Giman, pastores, y clamen. Revuélquense en el polvo, jefes del rebaño, porque les ha llegado el día de la matanza. Serán dispersados, y caerán como carneros escogidos. Los pastores no tendrán escapatoria. No podrán huir los jefes del rebaño. Escuchen el clamor de los pastores, y el gemido de los jefes del rebaño, porque el Señor destruye sus pastizales. Las hermosas praderas son asoladas, a causa de la ardiente ira del Señor. Como león que deja abandonada su guarida, el Señor ha dejado desolado su país, a causa de la espada devastadora, a causa de la ardiente ira del Señor. Jeremías, capítulo 26 Al comienzo del reinado de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así dice el Señor, Párate en el áterio de la casa del Señor, y di todas las palabras que yo te ordene a todas las ciudades de Judá, que vienen a adorar en la casa del Señor. No omitas ni una sola palabra. Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Tú les advertirás que así dice el Señor, Si no me obedecen, ni se ciñen a la ley que yo les he entregado. Y si no escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, a quienes una y otra vez he enviado, y ustedes han desobedecido. Entonces haré con esta casa lo mismo que hice con Siló. Haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero oyeron estas palabras que el profeta Jeremías pronunció en la casa del Señor. Pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y le dijeron, Vas a morir. ¿Por qué has profetizado en el nombre del Señor que esta casa se quedará como Siló y que esta ciudad quedará desolada y deshabitada? Y todo el pueblo que estaba en la casa del Señor se abalanzó sobre Jeremías. Cuando los jefes de Judá escucharon estas cosas, fueron del palacio del rey a la casa del Señor y se apostaron a la entrada de la puerta nueva del templo. Allí los sacerdotes y los profetas dijeron a los reyes y a todo el pueblo, Este hombre debe ser condenado a muerte porque ha profetizado contra esta ciudad tal como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías les dijo a todos los jefes y a todo el pueblo, El Señor me envió para profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las cosas que ustedes han escuchado. Así que enmienden ya su conducta y sus acciones y obedezcan al Señor su Dios y el Señor se arrepentirá del mal que les ha anunciado. En cuanto a mí, estoy en manos de ustedes. Hagan conmigo lo que mejor les parezca. Pero sepan que si ustedes me matan, estarán derramando sangre inocente sobre ustedes mismos y sobre los habitantes de esta ciudad. Lo cierto es que el Señor me ha enviado a que les anuncie claramente todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, Este hombre no debe ser condenado a muerte porque nos ha hablado en el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces algunos de los ancianos del país se levantaron y le recordaron a toda la asamblea del pueblo que durante el reinado de Ezequías, Miqueas de Moreset había profetizado a todo el pueblo de Judá. Así dice el Señor Todopoderoso, Sion será arada como un campo, Jerusalén quedará en ruinas y la montaña del templo se volverá un bosque. ¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y todo su pueblo mataron a Miqueas? ¿No es verdad que Ezequías temió al Señor y le pidió su ayuda y que el Señor se arrepintió del mal que les había anunciado? Sin embargo, nosotros estamos por provocar nuestro propio mal. Hubo también otro profeta de nombre Urias, hijo de Semaías, de Kiriat Yearín, que profetizaba en el nombre del Señor. Este profetizó contra la ciudad y contra el país, tal y como lo hizo Jeremías. Cuando el rey Joasín y sus funcionarios y jefes oyeron sus palabras, el rey intentó matarlo. Pero al enterarse Urias, tuvo miedo y escapó a Egipto. Después, el rey Joasín envió a Egipto a Elnatán, hijo de Agbor, junto con otros hombres, y ellos sacaron de Egipto a Urias y lo llevaron ante el rey Joasín, quien mandó que mataran a Urias a filo de espada y que arrojaran su cadáver a la fosa común. Sin embargo, Ajicán, hijo de Zafán, protegió a Jerusalén Jeremías y no permitió que cayera en manos del pueblo ni que lo mataran. Jeremías, capítulo 27. Al comienzo del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así me dijo el Señor, hazte un yugo y unas correas, y póntelo sobre el cuello. Envía luego a los reyes de Edón, Moab, Amón, Tiro y Sidón, un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver a Sedequías, rey de Judá. Entrégales este mensaje para sus señores. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Dígan a sus señores, yo, yo, con mi gran poder y mi brazo poderoso, hice la tierra y los hombres y los animales que están sobre ella, y puedo dárselos a quien me plazca. Ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder. Todas las naciones le servirán a él, y a su hijo y a su nieto, hasta que también a su país le llegue la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes. Y si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, hambre y pestilencia, hasta que Nabucodonosor la destruya por completo, afirma el Señor. Por tanto, no les hagan caso a sus profetas ni a sus adivinos, intérpretes de sueños, astrólogos y hechiceros, que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia. Las mentiras que ellos se les profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra y para que yo los expulse y mueran. En cambio, a la nación que doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, afirma el Señor, yo la dejaré en su propia tierra para que la trabaje y viva en ella. A Sedequías, rey de Judá, le dije lo mismo, doblen el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, sométanse a él y a su pueblo y seguirán con vida. ¿Para qué van a morir tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la pestilencia, tal como lo ha prometido el Señor a toda nación que no se someta al rey de Babilonia? No le hagan caso a las palabras de los profetas que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia, porque lo que les profetizan son mentiras. Yo no los envié, afirma el Señor. Ellos profetizan mentiras en mi nombre, que sólo servirán para que yo los expulse a ustedes y mueran tanto ustedes como sus profetas. También les comuniqué a los sacerdotes y a todo el pueblo que así dice el Señor. No les hagan caso a los profetas que les aseguran que muy pronto les serán devueltos de Babilonia los utensilios de la casa del Señor. Tales profecías son puras mentiras. No les hagan caso. Sométanse al rey de Babilonia y seguirán con vida. ¿Por qué ha de convertirse en ruinas esta ciudad? Si de veras son profetas y tienen palabra del Señor, que le supliquen al Señor Todopoderoso que no sean llevados a Babilonia los utensilios que aún quedan en la casa del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. En cuanto a las columnas, la fuente de agua, las bases y los demás utensilios que quedaron en esta ciudad, los cuales no se llevó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando deportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joasín, rey de Judá, junto con todos los nobles de Judá y Jerusalén. Es decir, en cuanto a los utensilios que quedaron en la casa del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Todo esto será llevado a Babilonia, afirma el Señor, y allí permanecerá hasta el día en que yo lo vaya a buscar y lo devuelva a este lugar. ¡Suscríbete al Señor! CC por Antarctica Films Argentina